Y comparto el escritorio. Listo. ¿Sí ven mi escritorio? Sí. Muy bien. En términos generales, un problema cualquiera se resuelve en cuatro etapas. Y cualquiera tenemos el enunciado del problema y tenemos su solución o resolución. Para lograr resolverlo, primero tenemos que hacer una traducción. Es decir, primero necesitamos ver que en términos de las palabras del problema, qué es lo que nos está pidiendo y cómo nos está pidiendo las cosas. Entonces, a eso le llamamos traducir. Es decir, a las formas verbales o a la forma verbalizada, traducirla a símbolos o traducirla a condiciones de proceso. Y luego ya tenemos lo que es el planteamiento del problema, la extracción de datos y a partir de ellos hacer sustitución en las relaciones funcionales o en las fórmulas y realizar los cálculos. Y ya por último, obtener resultados. Más o menos es el esquema general para resolver un problema. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues vamos a ver qué es, cómo vamos a resolver. Les voy a pedir que no, que no, si quieren, les comparto este documento antes. Entonces, sí, para que lo tengan en su bandeja. Sí, gracias. Entonces, espérenme. Gracias. 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 Bueno, les estoy enviando lo que es el documento para que puedan tenerlo ustedes, ¿de acuerdo? Lo que son los problemas de diagramas de proceso. ¡Ay, qué cosas! Así los reenvíe. Les debe llegar en un momentito, ¿sí? Listo. A ver, por favor, me verifican que les llegue, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí les llegó? Bueno, ahorita que les llegue, me dicen. Entonces, tenemos el primer ejemplo y nos preguntan, ¿qué sucede con los materiales que se procesan en el siguiente diagrama? Y nos dan un diagrama muy sencillo, donde tenemos un molino y es un molino de bolas, tenemos un mezclador, una zona de mezclado, tenemos una bomba, tenemos un filtro, un filtro prensa y tenemos dos corrientes C y D. Y luego ya viene la verbalización. Entonces, a partir del diagrama debemos plantear la verbalización, ¿de acuerdo? Y va en este sentido. Entonces, nos dan el diagrama primero y lo verbalizamos. Puede ocurrir lo contrario, que nos den la verbalización y a partir de ella tengamos que construir un diagrama de proceso, ¿de acuerdo? Y esto es muy común. Bueno, va. En el proceso anterior, en este, una sustancia entra, una sustancia sólida, ¿por qué sólida? En B, entra al proceso, entra a un molino de bolas. ¿Para qué entrará esta sustancia sólida a un molino de bolas? Pues para reducir el tamaño, ¿sí? Luego esta sustancia, que es sólida y que se pulverizó, se va a mezclar con otra sustancia. Bueno, esta sustancia se mete en un recipiente, se disuelve y se va a mezclar con otra sustancia. Este, pero esta sustancia, como no tiene, no dice absolutamente nada y entra a la parte líquida, entonces asumimos que es un líquido. Entonces tenemos, tenemos una sustancia que entra con la corriente B, entra a un molino de bolas, se entra a un mezclador, se disuelve en él, o se mezcla, y metemos una sustancia líquida. Se van a mezclar. Ambas, una vez que ya están mezcladas, se van a bombear a un filtro prensa. Donde vamos a separar la parte líquida. Que sería la parte D. Y vamos a sacar la torta o los sólidos, no disueltos. ¿De acuerdo? Y sería más o menos la verbalización de este problema. Entonces, bueno, repito. En este ejemplo, tenemos una sustancia sólida que la metemos a un molino de bolas, donde reducimos su tamaño y la vamos a mezclar con un líquido. Este, la vamos a disolver, más que mezclar. Esta sustancia sólida la disolvemos en un líquido y, a su vez, metemos un líquido para mezclarlo con ese polvo. A la solución que se, que se forma, la bombeamos hacia un filtro prensa. No podemos decir que tiene cuatro marcos, porque nada más es el símbolo. Lo metemos a un, esa solución la metemos a un filtro prensa, donde separamos sólidos. Que van a C, y donde separamos el licor madre a D, o el líquido. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, más o menos esa es la verbalización. ¿Qué les parece? ¿Ya les llegó el documento? Revisen, por favor. Ya, profe. Sí, muy bien. Entonces, vamos a un segundo problema. Dice, el problema dice, se tiene una corriente de 231.3 kilogramos por hora de una mezcla de benzeno y tolueno. Con un análisis de 35% en peso de benzeno y 65% en peso de tolueno. Se desea someter esta corriente a fraccionamiento por destilación continua. ¿Sí? Para obtener una recuperación del 98% de benzeno en el producto del domo y una concentración del 95% de tolueno en el producto de la base de la torre. Todos los porcentajes están en peso. Expresen lo anterior por medio de inciso A, un diagrama de bloques, inciso B, un diagrama de equipo. ¿De acuerdo? Y esto, esto que está verbalizado, lo vamos a transformar en un diagrama de bloques. Y es lo que les decía la vez pasada. El diagrama de bloques me va a dar una, un rectángulo donde ponemos un rótulo que es, es la torre de destilación. Y va a entrar una corriente que va a tener el 35, una corriente global L que es de 231.03 kilogramos mol. Esta es L y la ponemos aquí. Es nuestra, digamos, la corriente principal, que es la única. Pero esa corriente va a tener un porcentaje en peso al cual llamamos X subíndice A porque es la corriente A de 0.35 de benzeno y de 0.65 en peso de tolueno, benzeno y tolueno. La suma de XA y X, perdón, XA para el benzeno y XA para el tolueno debe dar 1, que sería el 100%. Donde tenemos que la alimentación, que A es la alimentación, B es el producto del domo y C es el producto del fondo. Entonces, tenemos que metemos la corriente A y tenemos a cuánto equivale y tenemos su composición, ¿de acuerdo? Y tenemos en el domo o en la parte de arriba que sale una corriente B con es XB del benzeno porque me dice 98% del benzeno se recupera en el domo. Entonces, B, XB, porque es de la corriente B, ya no es XA sino es XB de la corriente B, vale 0.98 y es el benzeno. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, X del tolueno para B o X subíndice B para tolueno debe ser igual a 0.02 en esta corriente. Es decir, cuando tenemos una corriente dada y son dos las corrientes, está definida la corriente completamente. Y en los productos del fondo le llamamos C, corriente C, y nos dicen que en la corriente C tenemos 95% de tolueno. Entonces, XC para el tolueno vale 0.095 de tolueno y XC para el benzeno sería el concreto. Este es un complemento para alcanzar el 100% y sería 0.05. Este es un diagrama de bloques. Es un diagrama mucho más sencillo de lo que nos proponen. Debemos traducir nuestra redacción a un diagrama de bloques. En el diagrama de bloques los líquidos los identificamos con X y los gases los identificamos con Y. ¿Sí? El diagrama de equipo estaría dado de esta manera. ¿Se alcanzan a ver o lo abro más? El diagrama de equipo estaría dado de esta manera. Tenemos, me dicen que es una torre de destilación. Ponemos la imagen de la torre de destilación, que sería un rectángulo segmentado. Es decir, donde cada segmento es un plato teórico. Tenemos que en, si es el domo, el domo es la parte superior. En el domo, fíjense bien, entra el producto, se está inyectando vapor a la torre y está o llega el producto muy caliente. Además, se está inyectando vapor y va a separarse aquí por diferencias en presiones de vapor. El vapor va a estar rico en el componente más volátil y el líquido que va quedando va a ser rico en el componente menos volátil. De manera que al momento que va ascendiendo, va perdiendo energía. Llega un momento en que en la parte alta, cuando siempre que nos dicen que es un domo y que es un proceso de destilación, siempre se pone un calderín. Este es un calderín. Y fíjense bien, el calderín está metiendo energía. Y así lo representamos, el círculo con la flecha en zigzag. Significa que cuando nosotros ponemos esto, esta zona es el domo. Fíjense bien qué pasa. Salen los vapores del domo, les metemos energía. No, les quitamos energía. Les quitamos energía para condensarlos y luego lo regresamos. En realidad, este es un intercambiador de calor donde vamos a retirar energía y va a ser un refrigerante. Sí, por favor, ahí me confundí. Entonces, tenemos en la parte alta, en el domo, tenemos un refrigerante para que todos los compuestos volátiles atraparlos y una fracción la devolvemos. Volvemos, es una fracción rica en el componente más volátil y obtenemos ya la corriente B con enriquecida de benzeno. ¿Listo? Fíjense bien, la corriente B lleva benzeno, entonces el tolueno es el componente menos volátil y aquí XB para el tolueno debe ser 0.02 en esta parte, en esta corriente. Y luego, por otro lado, cuando se da la separación, tenemos el componente menos volátil que viene hacia el fondo. El componente menos volátil, al separarse aquí, va a perder energía y lo tenemos condensados en la parte baja de la columna, es decir, en los fondos. Esos fondos los pasamos ahora sí a un calderín donde le metemos energía y nuevamente lo metemos al proceso. Eso va a hacer que haya un flujo de vapores hacia la parte superior y dependiendo del plato es la concentración que obtenemos, la pureza que logramos. Acuérdense que el proceso de destilación, la operación unitaria de destilación, implica que van a enriquecer los vapores del componente más volátil. A los vapores se van a separar, la mezcla que tengamos se va a separar y en los vapores vamos a tener el componente más volátil en un porcentaje mayor. Y en los condensados vamos a tener el que se enriquece del componente menos volátil o si quieren verlo así, que se empobrece del componente más volátil. Parece un juego de palabras, no es nada más que se verbaliza en términos del componente más volátil. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está pobre del componente más volátil y aquí está rico en el componente más volátil. Y dependiendo del número de platos teóricos, eso se calcula, tenemos el diseño de nuestra torre. Y se diseña en una materia que se llama destilación, específicamente para estos equipos, porque es muy importante la operación unitaria. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas. Nosotros... ¿Sí, perfecto entonces? Sí, adelante. Ah, arriba se supone que está entonces el más volátil, ¿no? Sí, son vapores enriquecidos. Ok, ¿y tiene un refrigerante? Un refrigerante para que no se nos escapen los vapores por aquí. Y abajo es el menos volátil y ese están condensados y abajo que tiene una calderilla o también un refrigerante. Es un calderín. Este es un refrigerante y este es un calderín. Abajo es el calderín que es donde volvemos a meter energía, calentamos. Ay, perdón, profesor, si fue en mi internet justo cuando me respondió. Entonces, ¿abajo se hizo una calderilla? Sí, le llamamos calderín, ¿eh? Calderín, ok. Sí, abajo metemos energía y arriba se las quitamos para que no salgan vapores. Arriba queremos que salga líquido, le quitamos energía. Abajo queremos que se vuelvan a transformar en vapores, le metemos energía. Al aparato que está abajo le llamamos calderín y al aparato que está arriba le llamamos refrigerador o refrigerante. Ok, ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante. Por ejemplo, el símbolo que representa el calderín es el de transferencia de calor, ¿verdad? Sí. Pero dependiendo la flecha, si va hacia arriba o hacia abajo, vamos a diferenciarlo, por ejemplo, donde se enfría o donde se condensa. Efectivamente, si tú te fijas en la flecha de arriba, está saliendo la, digamos, la flecha de arriba implicaría que estás quitando energía, esta flecha que atraviesa el círculo. Y en la parte de abajo, está hacia abajo, significa que estamos metiendo energía. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Adelante. Este, no sé si ya lo explicó, pero la verdad es que no me queda claro que en X del benzeno sea .98 y en D, bueno, la del tolueno. Ah, no, 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 ya ya entendí. Entonces, es del benzeno los dos, o sea, solamente pusieron un ejemplo. Es que yo creía que el de abajo era el tolueno, punto 0.5. Ah, ok, ok. Acuérdate, fíjate bien. En esta parte, en la corriente B, tú enriqueciste con benzeno. Ok. Hasta con la corriente C, debe estar pobre en benzeno. Ajá. Este, la idea de la destilación es que los vapores se enriquezcan en el componente más volátil. En este caso es el benzeno. Ah, ok, ok. Pero, nada más te pusieron el benzeno. Tú debes poner aquí X, B para el tolueno, debe ser 0.02. Ajá. Significa que está pobre, esta corriente está pobre en tolueno, que es el componente menos volátil. Y abajo sería el... Al revés. No, 95 de tolueno. Sí, porque está rica en el componente menos volátil esta corriente. Ok, muy bien. Ya, ya entendí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. ¿Qué les parece si revisamos otro ejemplito? No. Sí, profe. Este está un poquito más gordito. Muy bien. Ustedes han manejado ácido sulfúrico en el laboratorio. Todos hemos manejado ácido sulfúrico en el laboratorio. Y nos permiten preparar soluciones y nos permiten hacer varias cosas. Muy bien. El proceso de fabricación es el siguiente. Se llama el método de contacto. Tenemos la pirita, el sulfuro de fierro. La trituramos y la tostamos. Es decir, el sulfuro de fierro en presencia de oxígeno nos va a dar óxido férrico más óxido de azufre. O SO2. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa aquí es el SO2. Es decir, quitar el azufre, oxidar la pirita y quitar azufre. El SO2 se pasa a un purificador, pues lleva arsénico. Es decir, como partimos de un mineral, esto es un mineral y no es puro. Entonces lleva arsénico y otros materiales que envenenan el catalizador, disminuyendo su eficiencia. ¿Qué significa que envenenen el catalizador? Es, hay un proceso de inactivación, que bueno, esto se ve en procesos catalíticos. Y luego a partir de que se pasa al purificador, se lleva al reactor catalítico y lo mezclan con aire. Y oxidamos el SO3 con la siguiente reacción. Tenemos SO2 más el oxígeno, nos va a dar SO3. De acuerdo a esta ecuación. El SO3 que se produce de este contacto con el oxígeno, se va a meter a una torre de absorción. Y se va a poner en contacto con ácido sulfúrico diluido, con el cual se produce la siguiente reacción en la torre. ¿Sí? Esa torre de absorción. El SO3 más agua nos va a dar, y perdón, aquí tenemos ácido sulfúrico diluido. Este, nos va a dar ácido sulfúrico. Concentrado. Entonces, nos piden hacer un diagrama de bloques del proceso, y luego indicar las posibles operaciones unitarias empleadas y los procesos unitarios utilizados. ¿Recuerdan que las operaciones unitarias eran procesos físicos, eran transformaciones físicas nada más? Pues aquí hay muchas reacciones químicas, entonces significa que es un proceso unitario. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, proponemos la solución. El diagrama de bloques más o menos viene así. Tenemos en la corriente C, ¿qué es lo que entra a trituración? ¿Recuerdan? El mineral que llamamos pirita. Fíjense bien. Se parte de la pirita, que se tritura, y luego la pirita la metemos al proceso, la tostamos, y la tostábamos con qué? Para la corriente D. ¿Oxígeno? Con el oxígeno. Es decir, la tostación, hay un tratamiento térmico, pero está en contacto con el oxígeno. Entonces, tenemos que entra la corriente D de oxígeno. Sí. Pero no podemos comprar oxígeno puro. Y en lugar de oxígeno puro, metemos una corriente de aire. Si estamos, que aquí nos está indicando. Entonces, tenemos la pirita, que es el mineral que queremos transformar, le vamos a triturar, la vamos a... ¿Por qué trituramos? ¿Por qué trituramos? Volverlo muy, de tamaño muy fino. Bueno, imagínense qué superficie tiene un material que tiene, que está formado por esferas de 10 centímetros de diámetro. Si nosotros calculamos su área, pues vamos a tener un área determinada, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer intuitivamente. Fíjense bien. Si nosotros, esa esfera de 10 centímetros de diámetro, que tiene un diámetro específico, la partimos en dos y generáramos dos esferas de diámetro 5 centímetros, tendríamos más área superficial o más superficie que con una sola esfera. Y si hacemos un proceso de partición de las esferitas para hacer esferas más pequeñas, con las esferas más pequeñas vamos a multiplicar en muchas veces el área superficial, ¿de acuerdo? Es decir, entre más pequeño es el cuerpo, vamos a tener mayor cantidad de área por unidad de, por, sí, por unidad de masa. Y si no, piénsenlo así, imagínense un polvo, este un kilo, una esfera de un kilo y quítenle, háganlo, digamos, como si fuera el área y tiren un kilo de, por ejemplo, la harina, un kilo de harina, ¿cuánta área superficial tendrán? Y un kilo de harina sólida, en un, pues es muy pequeña el área sólida del kilo. Si fuera un bloque, ¿no? Digamos un rectángulo. Y puros rectangulitos chiquitos de la harina, si ustedes la espolvorean, pues se hacen áreas grandísimas. Entonces, se parte del principio de la disminución de tamaño. Es decir, un cuerpo, si lo dividimos, que tiene un área original, uno, este, y lo dividimos, entre más pequeño es, vamos a obtener mayor área superficial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se tritura, por eso se disminuye de tamaño. ¿Para qué tener, para tener un área superficial mayor? Y luego, pero ¿cuál es el objeto de tener un área superficial mayor? Pues que esté en contacto con el aire o con un agente que queremos, con el cual queremos que tenga contacto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos el mineral, en este caso pirita, la trituramos, la llevamos a un tamaño muy pequeño, la metemos a un tratamiento térmico que es tostación, y en la tostación le metemos oxígeno, lo que estamos tratando de hacer es que el oxígeno esté en contacto íntimo con la pirita. Entonces, aquí nosotros tenemos una depuración de gases, es decir, después de la tostación y de meter el aire, vamos a tener sólidos que están en la parte baja, que van a la corriente F, que son polvos, que son polvos de pirita, pero que ya no me están sirviendo, y tengo los gases que vienen siendo arrastrados por el aire. Todos estos gases van a entrar a un sistema de reacción, donde se van a dar, se va a dar la reacción de formación con el ácido sulfúrico. El SO3, los gases. Una vez que tenemos, que se da la reacción para formar el ácido sulfúrico, hacemos que entre a una corriente, a una torre de absorción, a una torre de absorción, donde vamos a poner a contracorriente esos gases con el ácido diluido. Y en la torre de absorción, se van a, este, los gases de reacción que teníamos aquí, que fuimos acondicionando, vamos a tener la formación de ácido sulfúrico concentrado, en E. Si ustedes se fijaron, no se comenzó a explicar A, se comenzó a explicar donde empiezan las operaciones unitarias. Cada una de estas etapas es una operación unitaria y son las operaciones de acondicionamiento. ¿Sí recuerdan? En la primera sesión. Y luego vienen, después del sistema de reacción, vienen las operaciones de purificación. No sé si los ubico. Sí, profesor. Y fíjense bien, este diagrama nos representa el proceso con un conjunto de recuadros y flechas, es decir, es el diagrama de bloques. Ordinariamente nosotros, para que no lo hagan así, la corriente A, ponemos A y luego la flecha, ponemos B y luego la flecha, C y luego la flecha, D y luego la flecha. Aquí nos están poniendo la corriente y luego nos dicen de qué es. No, nosotros ponemos corriente A es igual a 1327 moles por hora, o kilogramos mol por hora, o kilogramos por hora. Y luego ponemos la flecha, ¿de acuerdo? Porque después se van a quedar con la idea de que es la flecha y luego ya la corriente no. No, es el rótulo de la corriente y la flecha. Y ya en el rótulo ponemos de qué se trata y la cantidad, si es que la tenemos, o la base de cálculo. ¿De acuerdo? Este entonces fue la presentación del diagrama de bloques y enseguida les presento el diagrama de equipo. Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. En este ejemplo, lo que es la corriente B y la corriente D, los que los dos son aire. Sí. ¿Estaría mal si se representan como dos? ¿Estaría mal si los representáramos como una sola corriente que llega a los dos lados? No se acostumbra a ser así porque en el sistema de reacción requieres aire. Ahí debes meter el aire. Y en la tostación también requieres aire. Es decir, son corrientes independientes. Y se ponen independientes porque la cantidad en masa que tú requieres aquí es diferente a la cantidad en masa que requieres acá. Si no, habría que sumar las dos y eso te complica porque tienes un punto de mezcla, aunque sea de aire puro. No sé si te ubico. O sea, es más fácil. Ya entendí. Poner las corrientes independientes que poner una junta y luego dividirla. Es como, fíjate bien, sería como tener otro equipo. Depuración de gases y luego un mezclador, pero previo. A la entrada de la tostación y de reacción. Es decir, te complica el diagrama. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Gracias. De nada. Entonces, tenemos las operaciones unitarias para el diagrama de equipo son la trituración, que fue la disminución de tamaño, fue la separación de polvos, fue la absorción y fue la transferencia de calor. ¿De acuerdo? Para aprovechar las reacciones. Los procesos fue las oxidaciones, la absorción con reacción química en la torre y vamos a ver cómo lo representamos. Ah, no. Ya no se lo representé. Ya nada más. Entonces, aquí, por favor, me traducen esto. Si hay un triturador o un molino, la trituración ponen el esquemita de molino, la tostación ponen un sistema que represente un tratamiento térmico, la depuración de gases sería una separación. Sí, la reacción ponemos un reactor y luego la torre. ¿De acuerdo? Con el mismo esquemita. Profesor, yo tengo una duda con los apuntes. Sí. Con los apuntes de ayer y hoy. Es que ayer al inicio dijo que podíamos, o sea, que no escribiéramos como que imprimiéramos. Entonces, yo tenía la duda si podíamos imprimir estos también y hacer apuntes sobre, pues, las hojas impresas y igual subrayarlos y todo eso mejor. Sí, claro. O sea, esta parte particularmente no me interesa que hagan los diagramas, aunque es un ejercicio, digamos, importante, pero me interesa que lo entiendan. Yo lo que quiero es que ustedes sepan hacer e interpretar los diagramas de bloques. Tenemos los diagramas de equipo porque ya en un proceso técnico no nos ponen diagramas de bloques, nos ponen diagramas de equipo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que vayan verbalizando esto. ¿Qué es esto? Ah, pues, ¿qué dice la trituración? ¿Y qué significa? Ah, pues, disminución de tamaño. Ah, bueno, en la trituración necesito un molino. ¿De qué tipo necesito el molino? Pues, puede ser de quijadas porque es un mineral que es muy fuerte. Puede ser de bolas. Si no tengo información, pongo un molino simplemente. Trituración, molino. Tostación, tratamiento térmico. Depuración de gases sería una torre de absorción o desorción. ¿Sí? ¿Por qué absorción, desorción? ¿O por qué una torre? Pues, porque en ese equipo se da la separación de gases física. Entonces, tenemos que puede ser una torre de absorción, desorción. Porque toda torre de absorción, si nos vamos en sentido contrario, es una torre de desorción. Absorción, desorción. Y luego tenemos el reactor. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otra absorción. Es decir, la absorción y la depuración de gases son con el mismo equipo, solo que están puestos de manera diferente. ¿Sí? Y me interesa eso, que vean esto, porque la siguiente etapa es hacer los balances. Y, pues, nos van a dar algo así. Y a partir de la redacción, tenemos que construir nuestro sistema de balances. Ya a cuantificar toda la masa que hay o toda la energía que está involucrando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué les parece? Pues, ya son las 7.52. ¿Qué les parece si me revisan nada más este problema, el 1.4? Fíjense bien, aquí tengo un molino, aquí tengo un mezclador, aquí tengo un decantador, aquí tengo un tratamiento térmico, tengo el horno de charolas, tenemos un refrigerante, ¿sí recuerdan? Tenemos un decantador, tenemos un sistema de mezclado, o un depósito, tenemos una bomba, tenemos una torre de destilación, ¿y este qué era? ¿Son platos teóricos? Este no, aquí sí se dan los platos teóricos en el destilador. Ah, ok. Pero este, acuérdense qué era. ¿Evaporador? Ajá, entonces tenemos un evaporador y tenemos un destilador, son cosas diferentes. ¿Sí estamos? ¿Por qué es un evaporador? Porque entran y por diferencia de presión, los gases van a la parte superior y se van a ir incorporando. Aquí quitamos energía esos gases, los transformamos en líquidos y decantamos. Los líquidos pesados quedan en la parte baja, los líquidos ligeros quedan en la parte alta. Estos líquidos ligeros los vamos a sacar y los líquidos pesados los mandamos nuevamente a un sistema de mezclado. Le metemos energía con la bomba y vamos a llegar al sistema de mezclamos con un polvo, sí, porque es un molino este. Este polvo llega y se diluye aquí y se mezcla con este líquidos pesados que vienen de acá. Estos los pasamos a un decantador o a un decantador y luego ya los mandamos a secar los lodos. Y así nos la pasamos, ¿de acuerdo? Esto es el, es el, con el frijolito de soya. Ah, pues obtenemos pastas para ganado. ¿Sí? Y luego aquí dice, ah, bueno, nos dan una explicación del proceso, ¿de acuerdo? Entonces quiero que lo revise nada más este. Y ya revisamos la siguiente sesión. Si ustedes revisan, pues va a haber más y todos están explicados, ¿de acuerdo? Y a un poquito más grandes. ¿Sí? Sí, porque se me parece. Lo que quiero es que se vayan familiarizando con esto. Y un buen ejercicio sería que intentaran hacer los diagramas de bloques. Aquí ya está instrumentado, ¿se fijan? Tenemos un, el termómetro, el, el, este, manómetro, este, un sistema de flujo, de nivel. ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente semana, ¿de acuerdo? Porque también pedí mis dos días. Sí, profe. Yo esperaba que descansaran, pero bueno, parece que sus maestros no quieren descansar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, de todos modos, conmigo no tenemos sesión y nos vemos hasta el siguiente lunes. Que se la pasen bien. Cualquier cosa, cualquier cosa estoy en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Toda la semana. Gracias, profe. Que descanse. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. 筒